Entre tanta gente yo te vi llegar Algo en el destino me hizo saludar Te dije mi nombre y no sé dónde Como con un beso me respondes Solo te importa que te tratara bien Tú de 19 y yo de 23 Y empecé mis planes para vernos otra vez Y si pudiera mostrarte Que estando junto ya vi nada que falte Y que a pesar de la distancia te voy a querer Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme Y aunque no debo solo quiero llamarte Repitamos las historias una y otra vez No sé cómo te pido Que te enamores Cuando al final no voy a estar Cuando tú llores Cómo te pido Que te ilusiones Y recordar nuestra distancia con canciones ¿Cómo te pido si al final no voy a estar Cuando de ti me enamoré? Recuerdo todo lo que te gustaba Y tu cabeza que llega a los pies Esa carita cuando te he cantado por primera vez Me llevo todo y no me llevo nada Sin ti no hay nada, todo te dejé Sé que es muy pronto para estas palabras Pero las diré Como tu mano y mi mano en la noche no sienten frío Sin ti las horas se pasan pero con días vacíos Como el mar bella la sola, estos sábados bella la sola Y yo te extraño y te extraño pero te llamo en el olvido Como te quiero y te quiero pero este amor ya no es mío Y tu boca en mi boca cuando se pinta del día Como quisiera quedarme pero ahora no estás conmigo Yo sé que la vida se pasa pero no pasa con ti Como te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar cuando tú llores Como te pido que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones Como te pido que al final no voy a estar Cuando de ti me enamores 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 Es tuya esta canción Recuérdame Cuando de ti me enamores Cuando de ti me enamores Cuando de ti me enamores Enseñame Gracias.